¡Hey! ¿Qué tal a todos? Martín aquí con otro video. Bueno, gracias por estar con nosotros. Tenemos iPhones 10, dos iPhones 10 que nos llegan porque no prenden. ¿Qué les pasó? Bueno, seguimos el cliente. Ambos iPhones 10 estaban funcionando perfectamente hasta que les cambiaron pantalla. Una vez que les cambiaron pantalla, de la nada el teléfono dejó de funcionar. No prende, no hace nada, dice el cliente. Bueno, vamos a checarlo y vamos a mirar qué es lo que encontramos. Solo cambiaron pantalla, estaba funcionando bien. Cambiaron pantalla, dejó de funcionar el teléfono. Ambos hicieron lo mismo. Entonces, tenemos el primero. Tenemos batería, board, perfecta madre. Entonces, tenemos board, batería, tenemos pantalla y tenemos un centro de carga por si al caso. Entonces, lo primero que tenemos que hacer o lo primero que voy a hacer es verificar si tiene algún consumo. Un consumo inicial, lo primero que me interesa. Entonces, voy a conectarlo a nuestro ZWX. Lo voy a conectar y vamos a mirar si tiene un consumo inicial. Vamos acá. Vamos acá. Aquí. Y vamos a poner ZW. No, este de aquí. Este es el PowerZ. Vamos a poner PowerZ y vamos a mirar si tiene algún consumo inicial. Entonces, vamos a poner a correr. ¿Está abierto? No, está abierto. Conectamos. No tiene consumo inicial. Entonces, lo que voy a hacer, voy a darle encendido. Ok. No quiere dar encendido. Solo miramos esos pequeños picos altos de vez en cuando. Ok. Lo que vamos a hacer en este caso sería ponerle pantalla. Vamos a verificar que las partes no estén dañadas. No. Primero, tenemos que asegurarnos que no sea problema de partes. Entonces, siempre. Entonces, ponemos pantalla. Ponemos. Centro de carga y batería. Una batería y un centro de carga que nosotros sabemos que usamos para test. Que sabemos que las partes están buenas. No. Ok. Entonces, tenemos esa parte ahí. Voy a conectarlo al centro de carga. Y consumo .34. Oh. Pareciera que está consumiendo algo. Toqué aquí para ver si había. Wow. Puedo sentir que en esta parte de aquí. Algo se calienta bastantísimo. Entonces, si quieres, lo ponemos en la cámara térmica. Y miramos qué es lo que encontramos. Vamos a conectar la cámara térmica. Y vamos a mirar. Qué es lo que tocamos que estaba súper, súper caliente. Vamos a hacer otro toque por aquí. Vamos a desconectar todo. Y vamos a conectarlo otra vez. A ver si podemos retear este pequeño. Uf. No sé si alcancen a mirarlo, pero ahí. Vamos a mirar que esta partecita de aquí. Está súper, súper caliente. Esta esquina de acá. No sé si alcancen a mirar esa parte de ahí. Voy a tomarle un video. Entonces, podemos mirar aquí. Que llega hasta 214, 215. Lo que voy a hacer. Vamos casi a 300. Vamos a checarlo bajo un microscopio. Desconectar aquí. Desconectar aquí. Desconectar acá. Desconectar pantalla. Solo teníamos conectada la LCD. Nomás queríamos ver si daba imagen. Parece que ya encontramos algo. Bajo el microscopio. Aquí tenemos la NAN. Y tenemos esta línea de caps en esta área de acá. Entonces, podemos mirar que esta línea de cap. Miramos aquí en la esquina, donde miramos que se calentaba bastantísimo. Tenemos ese cap que literalmente se mira de otro color. Más que nada, esa línea va a estar en corto. Si la probamos con nuestro multímetro. Vamos a mirar que esa línea va a estar en corto. Y no necesitamos buscar mucho en esta. Podemos mirar que en sí el cap fue dañado. Otra vez se quebró cuando pusieron la pantalla. O cuando se salió la pantalla. Normalmente cuando se saca la pantalla, a veces el metal pasa a tener ese cap. Lo que puedo hacer sería quitar este de aquí. Ya hemos mirado varios de estos que nos ha pasado. Que hemos tenido que nos llegan. Que tratan de quitar la pantalla o ponerle otra pantalla. Entonces, cuando el cliente normalmente me habla y me dicen que pusieron pantalla. Y dejó de funcionar. Casi, casi ya tengo una idea de qué le pasó. Si estaba funcionando bien. Tengo una idea de que ya sé que se habían llevado un cap o una resistencia cerca de la batería. O estos caps de aquí. A un lado de la NAN. Casi la mayoría de veces donde está el daño. Entonces, el otro que tenemos. Vamos a checarlo aquí exactamente también. Y vamos a mirar qué es lo que tiene. Vamos a limpiar esta partecita de aquí. Ponemos un poquito de soldadura en pasta para poner el nuevo cap en su lugar. Perfecto. Vamos a agarrar el cap. Ya lo tengo aquí. Ya lo había buscado anteriormente. Para no hacer el video un poquito más largo. pero de la misma línea o los mismos valores los reemplazamos si no tienes otro iPhone X donde quitarle va a ser más o menos como el iPhone 8 van a tener varios caps similares en las mismas líneas y a veces con el mismo nombre entonces puedes buscarlo como en el ZXW o dependiendo de que software usas para mirar lo que son esquemáticos o si no sabes cómo hacerlo puedes mandarlo con nosotros nosotros te podemos ayudar como en eso podemos hacerlo como decir estos son trabajos de shops que también nos los mandan a nosotros un saludo Gracias. 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 Perfecto. ¿Quedó? Perfecto nuestro cap. Listo, listo. Limpiar un poquito. Hay que ponerle un poquito de pastita verde para que quede cubierto y no lo pasen a traer otra vez con la pantalla. Aunque si lo pasen a traer, obviamente lo van a hacer lo mismo. Vamos a poner a secar esta pastita. Por mientras se seca, vamos a checar el otro. El otro iPhone X que tenemos porque nos llega igual mismo persona. Cambiaron pantalla y dejó de funcionar. Vamos a checar igual donde quitamos el otro. Vamos a checar y podemos mirar aquí que esto está de otro color, ¿no? Vamos a mirar que la línea también va a estar en corto. Igual, mismo, mismo problema. Es una línea, si miramos en el X, en el ZXW, pues mira que es esta línea de aquí. Que es la línea. Vamos a mirar acá. Es la línea PP1B8. Y un bajo L o O1 o no sé qué sea. Entonces, PP1B8, lo que tenemos, lo que hemos mirado o lo que yo he mirado cuando tienen un corto en la PP1B8 es una línea importante. Que normalmente no prenden los teléfonos. Una vez que tienen un corto en esa línea. Nomás se calientan. Y bueno, vamos a resolver también este problema. Pero primero vamos a esperar a que seque aquel y vamos a calarlo, ¿no? Asegurarnos de que esté funcionando. Para no mezclar teléfonos cual va a donde. Aquí está. Tenemos este aquí. Conectar batería. Perdón, pantalla. Centro de carga. Y batería. Batería tratamos de dejarla al último para no causar algún corto. Ok. Está pasando energía. Y miramos a Apologo. Siempre mirar a Apologo, como les he dicho, es un alivio. No sé, para todos los que arreglamos teléfonos. Siempre mirar a Apologo es... Prendió, ¿no? Siempre es algo, algo, algo bien... Que te llena de alegría, ¿no? Mirar que encendió. Vamos a mirar. Está encendiendo. Perfecto. Está funcionando. Está cargando. Bueno, teléfono le dimos solución. No creo que se mire muy bien. Vamos a ver si se mira un poco mejor ahí. Está un poco difícil de mirar. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Está funcionando. Está funcionando. Perfecto. Primero, no ha salido. Vamos a conectar batería. No queremos pasar a tener el mismo cap y tener el mismo problema. Ahí está. Ponemos esto. Fuera de aquí. Al... Nuestra PCB Holder. Vamos a mirarlo bajo el microscopio. Tenemos nuestro cap. Mismo color. Entonces, no necesitamos hacer mucho test. Podemos hacer. Claro que sí. Podemos ir. Buscar. Línea. Un montón de cosas que podemos hacer. Pero bueno, solo vamos a ir al punto. Cambiarlo. Porque es básicamente lo que necesitan. No. Ellos musen más rastreAY. Sí. 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 Vamos a ponerle un poquito de flux. Estamos tratando de aflojarlo con un poquito de soldadura en pasta, porque a veces si lo arrancamos puede que se caigan los pads de abajo, no queremos hacer un poquito más de trabajo de lo que necesitamos. Ahí está, vamos a poner el otro, que también ya lo tenemos aquí, listo. Se le llevó el aire, hay que buscarlo con esto. Gracias. 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 Vamos a testear asegurarnos de que esto esté funcionando. Gracias. 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 Con su pantalla original, como estaba funcionando antes, les había dejado funcionar. Vamos a ver si enciende. Está consumiendo. O si, nomás que esta LCD está quebrada, podemos mirar aquí líneas. Deja y le tratamos una que tenemos aquí hechas para que ustedes miren si esto está funcionando. Vamos a dejar a la parte de arriba. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Enciende. Ahí está. Tenemos manzana. Más que no este es el LCD está. Está añadida. Tiene una línea y medio, pero. Pues mirada por logo ahí. Y. 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 ender. Y. Y. le hemos dado solución tenía un corto en la línea pp 1 v8 a que es un corto normal que ha mirado en otros aparatos como otros hay conseguir que les pasa muy seguido porque les cambia en pantalla pasa el metal de la pantalla de la frame pasa a tener a un cap se quiebra y obviamente eso hace un corto cuando la batería está conectado y bueno vimos solución esperemos que les haya ayudado a les haya servido este vídeo si les gusta nuestro vídeo por favor suscríbase a nuestro canal de no me gustan compartan nos miramos hasta la próxima